Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Ay, bendito sea Dios. Qué bonito día, miren. Viernes. Ya está saliendo el solecito. Ay, ay, ay. Ayer fui con Xplex. Venía a dejar la mercancía, pero se le calentó su vehículo y se quedaron aquí por Churubusco. Entonces yo andaba saliendo ahí del doctor y dije, bueno, pues voy por la mercancía para que ya no subas hasta acá. Y bueno, aquí me traje todo eso que viene ahí arriba. Es ropa. Vean eso. No, espérense. Todo esto, pero está allá adelante. No sé cuánto sé aquí, pero lo que sí sé que es mucho. Y ahorita vamos a descargar todo esto, a inventariarlo. Y me dijo el muchacho, Julio dice, pues yo puedo llevar otras tres bolsas de esas porque ya estoy también casi lleno. A ver si ahorita con Lalo mando unas tres bolsas más y ya después en este tengo un par de semanas para pasar todo esto para Estados Unidos. Y ya se arregló todo, está produciendo ahorita. La otra zona tenemos más y queremos hacer una venta aquí en México. Para la gente de México, venderles también los productos que quieren a precio de México. Por supuesto, estoy viendo dónde vamos a hacer esa venta. Estos son algunos patrocinadores que ya están listos para la UAS. Ellos ya pagaron, entonces ya los voy a poner. Chiapas. Vive México 6.0. Para la puerta. Gracias, muchísimas gracias a nuestra gente de YouTube y Facebook, que son los que más nos apoyan. También tenemos cuentas en Twitter, en Instagram y en TikTok, pero ahí no tenemos muchos seguidores. La gente que nos apoya, primero está en Facebook y segundo está en YouTube. Y estamos muy agradecidos porque estas son las redes sociales que nos hacen el favor de vernos, de compartir nuestro contenido. Esto es para la AUS y estos son para la gente que quiera stickers, son para vender. Los voy a mandar a Nayeli. A ver qué tal ya peloncito, Jackson, peloncito, bañadito, desparasitado. Así aguantas ya lo que resta del año, Jackson. Cachitón, cachitón. Cachitón, 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 cachitón. Cachitón, 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 cachitón. Espérate ahí. Cachitón, 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 cachitón. Gracias.